No sé si están al tanto que hubo una publicación de un tuit ayer de noche que dio mucha polémica. Es un tema que nos pareció que estaba interesante, por lo menos para discutirlo y hablarlo. ¿Se acuerdan de Daniel Valdi, que vino hace poquito aquí a piso? Él es el gerente de la Fundación Celeste. Él publicó un tuit que se le parece al director, ya lo vemos en pantalla y lo compartimos juntos. Dice, ya no sé, ya no podemos tapar el sol con la mano. La delincuencia nos está ganando por goleada. Hoy vi una mujer embarazada con cuatro niños desabrigados pidiendo para comer. Creo, aunque duela, que es hora de hacer control de natalidad. Basta de hijos de padres adictos a la pasta base, niños traídos al mundo en condiciones inhumanas. Lamentablemente son cada vez más. La población en ciertos estratos sociales crece y crece y no la podemos frenar. Hay padres que buscan adoptar y los tienen años sometidos a rigurosos controles cuando una población incapacitada para traer niños al mundo, ofreciéndoles lo mínimo que una agricultura necesita. Cita, abrigo, perdón, amor, abrigo y comida. No para de crecer y crecer. Esto es lo que publicaba ayer Daniel Baldi, que bueno, tuvo muchas repercusiones. Y es por eso que hoy la encuesta y lo que vamos a estar preguntando les tiene que ver con esto. Exacto, ya la pueden encontrar en redes y la pregunta es, ¿en Uruguay deberíamos aplicar el control de natalidad? Tenemos un alto índice de respuesta hasta el momento. El 70% de quienes entraron en la encuesta dicen que sí y el 30% dicen que no. Es un tema para charlar largo y profundo y seguramente con autoridades y gente que aborda el tema a diario, ¿no? Profesionales de la salud, bueno. Pero con ustedes nos parecía bien interesante tener como un intercambio de opiniones con referencia a este tema, porque pega, pega duro, pega fuerte, sobre todo en épocas donde vemos a criaturas padeciendo, ¿no? Bueno, hay varias puntas. Justo hace poquito el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Echediac, hizo unas declaraciones el jueves en búsqueda justamente, que dice que Estados Unidos es un ejemplo a seguir en materia de seguridad y dice que las políticas de control de natalidad como mecanismo para reducir la criminalidad funcionan. Y habló de esto mismo que habló Baldi desde otro lugar, ¿no? Dice que Uruguay ya tiene una tasa de crecimiento cercana a cero, habría que limitarlo pendiente a esos sectores de la población que sí tienen muchos hijos estando en situación de vulnerabilidad. Por otro lado... No, y entonces lo que él relacionó en esta declaración, esa búsqueda, relacionó esto con la legalización del aborto. Dice que la legalización del aborto va en pro del control de natalidades. Entonces armó ahí un berenjenal bastante interesante que otros rebatieron, ¿no? Sí, por otro lado el director de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, Federico de Graña, dijo que estas declaraciones le resultaban preocupantes. Bueno, más que nada lo que tiene que ver con la estigmatización de la población. Bueno, dijo justamente, seguimos sumando declaraciones que contribuyen a estigmatizar a un sector de la población. Y también nos hacemos esas preguntas, ¿no? Si estigmatizan, si no. Si es la solución el control de la natalidad a esta otra problemática, ¿no? ¿Te parece un poco tirada de los pelos que sea esa la solución? A mí lo que me pasa con esto es que, en realidad, más allá de controlar o no controlar los nacimientos, lo que sí sucede es que no nacen más niños en las clases... Que la clase media está como un poco derruida en general, ¿no? Está un poco aplastada. ¿Y por qué pasa eso? Porque la clase media ha sido la más cascoteada. La clase media es, de alguna manera, la que ha sufrido mucho más con toda la carga impositiva. En fin, es la clase que se espera que tenga más hijos, pero es la que se retrae. Pero ¿cómo se dice a una pareja de clase media que le cuesta llegar a fin de mes, que le cuesta pagar sus impuestos, que le cuesta pagar la luz, que le cuesta pagar los alquileres, que tenga más hijos? Y muchos románticos me dirán, ay, bueno, pero los niños, bueno, de alguna manera, donde comen dos comen tres y un montón de cosas, pero las oportunidades, además, cuando uno trae hijos al mundo, creo que siempre quiere tratar de darle la mayor cantidad de oportunidades posibles. Y no estoy hablando de dinero, sino que estoy hablando de educación, de un buen vivir y demás. De todo, de todo. Entonces, claro. Porque la calidad de vida es todo, no es solamente darle de comer. Exacto. Es la recreación, es la vestimenta. Es la educación, la salud. Es el estar con tus hijos, es el compartir, es mucho. Sí, bueno, con respecto a eso tenemos datos. El gobierno está haciendo cosas al respecto. Hace muy poco tiempo hubo declaraciones del ministro de Salud Pública, Jorge Basso, al respecto. El año pasado nacieron 1.214 niños menos de madres adolescentes, según estas cifras que brindó el ministro. Y según datos de lo observado, durante 50 años Uruguay mantuvo cifras de fecundidad de adolescentes similares a países del continente africano. Desde 2015, acorde a una estrategia política, hubo una caída sin precedentes. Entonces, aquel año, cada mil mujeres de entre 15 y 19 años, había 55 nacimientos. Al término de 2017 hubo 41. El país ya dejó de parecerse a Etiopía y se va semejando cada vez más a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes. Y bueno, es un número alentador el saber que por lo menos el embarazo adolescente viene cayendo. Y otros datos que también estuvieron revelados en esa oportunidad, no acuerdo si fue el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Desarrollo Social el que los dio, que hacía referencia a que a esas mujeres que tenían hijos siendo adolescentes les consultaban si les hubieran dado las herramientas, si la educación, si hubieran preferido capaz que postergar su maternidad para más adelante. Y la mayoría de ellas decía que sí. Cosa que también habla de lo importante que es la educación al respecto. Ahora hay un chip también que está disponible, que el Ministerio de Salud pone a disposición de las adolescentes, en realidad de las madres, de los padres, de los adolescentes, que tienen que permitir ponerse un chip que es un anticonceptivo. Pero si no estoy equivocada, hoy lo decía Adri, también está la posibilidad del DIU. El dispositivo intrauterino que según tengo entendido en salud pública es gratuito. También. Es gratuito. La colocación. La colocación, exactamente. Por lo menos en salud pública. En tu mutualista tenés que hacer otros trámites, digamos. Y también hay otros mecanismos, ¿verdad? Para controlar la natalidad. Son varios. Ya el del chip, convengamos que en esta mesa nos había sorprendido bastante. Creemos que no está demasiado difundido. Sí, sí, en salud pública, pero ahora en las mutualistas se están empezando a implementar. Además tiene un costo entre 5.000, 4.000, 5.000 pesos, ¿verdad? Por tanto, nos estamos como recién informando sobre el tema. Un mecanismo más que se le aplicaría a las mujeres y también es otro debate entre nosotras, que siempre la mujer es la que tiene que cumplir con esa causa, ¿no? O es la pastilla que la tenés que tomar tú, o el dew que te lo tenés que poner tú, o el chip tú. Es como todo un tema, es una carga larga y pesada. Pero también es una forma de protegerse, ¿no? Claro, por supuesto. Lo importante en esto siempre es tratar de asesorarse con los médicos y sobre todo también tener y contar con ese apoyo familiar que es fundamental.